El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, aseguró que el plan de austeridad y ahorro del gobierno del estado sigue en marcha. Restringir la compra de vehículos, el uso de celulares, las salidas al extranjero o incluso a otras partes del país solo pueden ser autorizadas por el gobernador. Vamos a ver también el que no haya viáticos y gastos de representación en hoteles ni restaurantes de lujo. También el jefe del Ejecutivo Estatal coincidió con el secretario de la Función Pública en que los empresarios y el electorado en general deben de ser cuidadosos a la hora de emitir su voto. Todos colaboremos para que no se meta dinero del crimen organizado en las campañas electorales. En cuanto a la operación limpieza que realiza la Procuraduría General de la República, Godoy Rangel dijo estar dispuesto a aportar los datos que le sean requeridos. Es en relación al crimen organizado y quienes tienen esas facultades es el gobierno federal. Nosotros estaremos, no nos han pedido, pero si nos solicitan la información que requieran se las vamos a entregar. También adelantó que por medio de la Secretaría de Finanzas se hará un informe detallado de los apoyos entregados a las víctimas del 15 de septiembre y a las familias de los deudos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!